Creemos que vamos a presentar la candidatura el próximo martes 24, porque, bueno, las charlas fueron largas, fueron muy extendidas, siempre pensando en nuestra ciudad, ¿no? Y cuando nos pusimos de acuerdo a los tres partidos que conforman la alianza Cambiemos, en cuanto a qué es lo que buscamos como ciudad y hacia dónde vamos, y cuáles son los objetivos que nos vamos a tratar en los próximos cuatro años, teniendo el aval de los secretarios y la gente que me acompaña, que también quiere seguir haciendo cosas para la ciudad, bueno, cuando se conjuga todo eso, podemos decir, bueno, estamos de acuerdo y ya podemos estar seguros de que podemos trabajar todos juntos para lograr ciertos objetivos. Así que, bueno, en definitiva, el domingo pasado nos pusimos de acuerdo en todos los puntos y el martes lanzamos la candidatura. Intendente, usted ya en su momento había insinuado que había conformidad de parte de todo el equipo para poder continuar por un periodo más, que estaban los planes, que estaban los proyectos. En definitiva, ¿se reitera gran parte del equipo que actualmente lo está acompañando la gestión? Sí, sí, gran parte del equipo va a seguir acompañando. Claro, en ese aspecto vamos a confirmar, por ejemplo, a Sara Majorell. Bueno, a Sara Majorell sí se confirma como cabeza de lista de concejales, y después el resto de los concejales todavía hay que, aunque tenemos ya estipulados los lugares que cada partido ocupan, veremos después el resto de los nombramientos de los concejales. Así que en ese sentido estamos bien de acuerdo. Bueno, el martes que viene entonces la gran presentación. Hay mucho entusiasmo, imagino, porque bueno, se ha hecho mucho, pero quedan muchas cosas por hacer. Se ha hecho mucho, queda muchísimo por hacer. Hemos hecho muchas cosas de base. Ahora con la nueva circunvalación y con el nuevo plan de ordenamiento urbano que se hizo, el plan que va a regir, cómo nos vamos a organizar como ciudad, claro que hay mucho que hacer en ese sentido. Y uno de los aspectos que nos interesa a nosotros es trabajar para integrar la ciudad. Hoy la ciudad tiene, si bien va a quedar bien circunvalada, tiene tres sectores bien definidos, que es el sur, el centro y el norte. Uno al sur de la ruta, de la vía del ferrocarril, en el centro que está entre la ferrocarril, ruta 9, y el norte que está pasando ruta 9. Y hay que integrarla a la ciudad, y hay que integrarla socialmente, hay que integrarla físicamente, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que nosotros nos sintamos parte de una sola ciudad, y no de tres ciudades distintas, como puede llegar a ocurrir ahora. Así que, en definitiva, vamos a trabajar fuerte en ese sentido. Bien, hablando de integrar a la ciudad y de una ciudad funcional, bueno, estamos a pocos días de lo que va a ser la inauguración oficial de la primera ciclovía o bicicenda que va a tener la ciudad de Marcos Juárez. La verdad que lograr eso fue todo un acierto, y creo que la gente lo va a usar mucho. Esa es la primera ciclovía. De unas cuantas más que vamos a hacer a lo largo del próximo periodo, si la ciudad nos avala, ¿no? Claro, ciclovía que también va a permitir el acceso rápido de los trabajadores a la zona industrial. Seguro, un acceso más seguro. Por lo menos transitar en una vía donde sea carril único para bicicletas es mucho más seguro que... Rapidez, por cierto, también va a traer, pero lo más importante es la seguridad. Bien, Intendente, le mando un gran abrazo. Bueno, nosotros a esta hora ya estamos aquí en la Capital Federal, estamos en la Rural de Palermo. Hoy participamos de la reunión de la Mesa de Enlace Agropecuario, de aquella mesa que estuvo 10 años atrás en lo que fue la resolución 125, en lo positivo del vicepresidente Cobos, y por supuesto ya arrancando con una nueva edición de la Expo Rural de Palermo, donde está el gran potencial de la Argentina, que es el campo. Yo como hombre, y vos también, Ricardo Combrero, y del interior del país, que empecemos a valorar lo que tenemos, lo que es la parte agropecuaria, incluso también la minera, y que se vaya recuperando de a poco ese potencial que tenemos, que todavía falta explotarlo muchísimo más. Y que la ganadería se vaya regenerando por la cantidad de millones de cabezas que hemos perdido por malos manejos políticos. La 125, Ricardo, yo creo que marcó un hito en la conciencia de todos los argentinos, de decir, bueno, basta, no se puede llegar más con una presión impositiva para seguir sosteniendo un Estado que hoy incluso nos está costando todavía sostener, porque es muy difícil salir de esa rueda o de ese embudo. Y empezar a pensar que el interior es el motor, es el pulmón económico de nuestro país. Y tenemos que apuntar a eso. Lo que ha perdido todo el sector agropecuario y el interior por estos malos manejos es muchísimo, es tremendamente muchísimo. Así que apostemos que esto siga, que la gente del campo siga apostando al campo, uno que del interior realmente lo siente, y bueno, que no vuelvan a pasar lo que se pasó hace 10 años atrás.